... Estalla la revolución del parque... ...que persigue el derrocamiento del presidente Juárez Selma... ...el general Nicolás Levalle toma el mando de las fuerzas leales al gobierno... ...situándose en la Plaza del Retiro... ...mientras las fuerzas revolucionarias, presididas por Leandro Alem... ...se agrupan en la hoy llamada Plaza Lavalle. A las 20.25 muere en Buenos Aires... ...a causa de un cáncer que la afectaba desde hacía tiempo... ...María Eva Duarte de Perón. Fue llamada Evita por su pueblo... ...y llevó a cabo junto con su marido... ...un audaz programa de reformas sociales... ...entre las que figuran los derechos de la ancianidad... ...el voto femenino... ...los derechos del niño... ...y los derechos del trabajador. En las últimas horas de la noche... ...hay una creciente como nunca se había visto en el Río de la Plata... ...era por el efecto de la sudestada... ...cientos de familias debieron ser evacuadas. Fallece en la ciudad de Buenos Aires... ...el maestro Osvaldo Pugliese... ...a la edad de 89 años. Una orquesta de jóvenes tangueros... ...lo despidió con la Yumba... ...en el cementerio de la Chacarita. Después de innumerables enfrentamientos... ...el presidente Carlos Menem... ...destituye al ministro Domingo Cavallo. ¡Suscríbete al canal!